Tiempo te sobra para hacer bromas Quizá pudiéramos aprovecharlo en algo útil A ver qué se me ocurre Creo recordar que hay una gran alfombra en el salón Párela ¡Niñas! 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 Recuerden ustedes que hicimos un trato ¿Verdad, Cenicienta? Y nunca dejo de cumplir lo que prometo ¡Mmm! ¡Pero te pasas de lista! Este collar es el complemento perfecto a tu tocado ¿No estás de acuerdo, Brisela? ¡Niñas! ¡Niñas! Recuerden ustedes que hicimos un trato ¿Verdad, Cenicienta? Y nunca dejo de cumplir lo que prometo ¡Mmm! ¡Pero te pasas de lista! Este collar es el complemento perfecto a tu tocado ¿No estás de acuerdo, Brisela? Pues sí que esta es una reunión brillante, Reg Estefano La realeza La nobleza La plebe Y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué singular! Hasta la gentusa Realmente me sentía penada al no recibir invitación ¡Que no ve! ¡Oh, Dios! ¡Qué embarazosa situación! Esperaba que todo se debiera a un descuido Pero en tal caso Será mejor que me vaya ¡No, Dios! ¿Por qué, Vuestra Majestad? Y para demostraros mi buena voluntad Yo... También concederé un don a Vuestra Majestad ¡Oíd bien, todos vosotros! La princesa, sí, crecerá dotada de gracia y belleza Podrá ser amada por cuantos la conozcan Pero... Al cumplir los 16 años antes de que el sol seconga Se pinchará el dedo con el uso de una rueca ¡Oh, ¿ya? ¡Bueno! Quite a glittering semr�xe, King Stephen Royalty, nobility, the gentry, and... Oh, quid, even the rabble. I really felt quite distressed at not receiving an invitation. You weren't wanted. No, well... Oh, dear, what an awkward situation. I had hoped it was merely due to some oversight. Well, in that event, I'd best be on my way. And you're not offended, Your Excellency? Why, no, Your Majesty. And to show I bear no ill will, I, too, shall bestow a gift on the child. Listen well, all of you. The princess shall indeed grow in grace and beauty. She will be loved by all who know her. But... Before the sun sets on her 16th birthday, she shall prick her finger on the spindle of a spinning wheel and die. Oh, no! Seize that creature! Stand back, you fool! Ha, 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 ha CC por Antarctica Films Argentina